Y continuamos con la actualidad, en este caso el protagonista es Mar España. Va a ser secretaria de Administración Pública del Gobierno Regional y así juraba el cargo ante la presidenta de Castilla, la mancha María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal ha asistido a la jura de cargo de la nueva secretaria de la Administración Pública, Mar España. Una jura en la que ha estado presentes destacados miembros de la política regional en sus nuevos cargos. Es una persona dedicada a prestar servicio a la misma tierra y a las mismas personas con las que convive. Por eso me es muy grato presentarla y solicitarla que después de tomar juramento o promesa pues pudiera dirigirnos unas palabras porque creo que merecerá la pena. En una situación de crisis económica y de preocupación que tienen todos los miembros del Consejo de Gobierno y que tienen y sabemos y somos conscientes que están sintiendo también los ciudadanos quiero transmitir por un lado que somos conscientes de la sensibilidad y la demanda de la ciudadanía a adelgazar la Administración, a despolitizar los determinados cargos de ahí el compromiso de la presidenta de reducir al 50% el personal eventual la supresión de los 35 delegados provinciales de las consejerías en las cinco provincias y la reducción también del número de directores generales. Queremos optimizar la gestión al máximo porque sabemos que vamos a trabajar con menos ingresos con muchos más compromisos de pago y yo quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí llamar España una profesional de la Administración y del servicio público que lo ha demostrado desde hace muchos años con una gran vocación de servicio con una gran preparación y una gran capacidad. Quiero agradecerle que esté con nosotros para ayudarnos y para coordinar con todos nosotros este proyecto el esfuerzo que va a suponer como para muchos de los que estamos aquí en cuanto a su vida familiar también es madre de dos hijos pequeños que con ella y su marido viven en Guadalajara pero en cualquier caso muchísimas gracias Mar, bienvenida a esta tu nueva responsabilidad responsabilidad y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Este acto ha destacado además la importancia del sector público para el funcionamiento y aplicación de las distintas políticas en este acto María Dolores de Cospedal ha indicado que adelgazará el sector público regional con la intención de crear empleo y hacerlo más efectivo.